Recuerdan ustedes que un incendio les consumió no solamente los locales, estamos hablando de un persa del centro, sino también todo lo que tenían en su interior, por lo tanto estaban realmente desesperados los feriantes, los comerciantes, que se habían quedado sin un lugar para poder exponer y vender sus productos, además de mercadería, fueron cuantiosas las pérdidas. Hay una nueva vida, una nueva posibilidad para estos trabajadores y Juan Manuel Arce nos cuenta sobre este nuevo paseo. Juanma, adelante. Dani, buenos días. Estamos justamente aquí, pisando en esta nueva oportunidad, este nuevo paseo, como vos bien remarcabas, de esos 85 locales que dejaron de existir en lo que fue el incendio de la Feria Persa, como se denominaba aquel local comercial, y se mudaron a este callejón a la medida, cuál es el nombre, entre San Martín, calle San Martín, entre Godicruz y Beltrán. Bueno, aquí, como vos mencionabas, empieza nuevamente la vida de algunos de esos feriantes, porque si bien eran 85 locales comerciales, se resumían en 65 familias, porque algunos tenían más de un local. Hasta ahora, aquí en este lugar que mencionamos, hay 25 feriantes reubicados, que empiezan, como decíamos, una nueva oportunidad. Vamos a empezar a dialogar con Janet. Janet, buenos días. Y bueno, consultarte, antes de hablar de hoy, donde estamos aquí parados, comentame un poco cómo fueron todos estos meses. Primero, de la incertidumbre de estar en la calle, después de poder vender, digamos, una vez que los dejaron algunos estar sobre lo que era la vereda de la feria. Bueno, ¿cómo fueron todos estos meses? Bueno, aquel 6 de febrero fue tremendo para todos nosotros, todo un antes y un después, porque a raíz de lo que pasó, fue un impacto que decíamos que sigue ahora. Después de la angustia y todo lo que fue en esos días, decidimos y tomamos rienda a seguir, gracias al apoyo de la municipalidad y, en parte, y nuestra voluntad. Entonces, bueno, fueron tremendos, tremendos los días. Tomamos la decisión, todos los que pudimos, armarnos otra vez y empezar en la calle. Y fueron prácticamente tres meses, en mi caso, tres meses de estar en la calle, hasta que salió la posibilidad de este proyecto, que nos lo presentó Lorenzo Nieves, de parte de la municipalidad, y bueno, decidimos apostar. Y empezar a proyectar y a pensar cómo seguíamos. Y bueno, ese fue el comienzo de este logro que estamos hoy acá en un local. Pero el día a día fue duro porque, de repente, de tener una base, no teníamos nada. Nada de nada. Entonces, todo empezamos de cero, empezando con un mantel, hasta cajita y qué sé yo. Y bueno, hoy estamos acá y contentos. Un poco más tranquilos de tener nuevamente un local comercial más estable que quizás como estaban en la vía pública. Sí, seguro, totalmente. Aparte de que decidimos empezar de nuevo, a pesar de que tiramos 30 años al vacío, digamos, por un siniestro. Pero bueno, hoy estamos acá, estamos dispuestos y estamos bien. Estamos contentos acá porque ya tenemos un lugar, no estamos en la calle. Estamos empezando de nuevo con toda la mejor energía de todos mis compañeros, los que apostamos a estar acá. Lamentablemente hay otros compañeros que todavía no tienen su espacio. Esperamos que prontamente lo puedan tener y apuesten. A veces muchos son temerosos de arriesgarse o apostar, es decir, tal vez funciona o no funciona. Muchos de nuestros compañeros no querían porque era un lugar cercano, mayorista, o no veían el lugar viable porque estaban acostumbrados años y años a estar en General Paz. Pero bueno, a ellos les pedimos que sí apuesten. Si se les presenta la oportunidad, simplemente es empezar. Hemos sido personas de trabajo toda la vida. Entonces cualquier persona que sabe trabajar seguramente va a empezar en todos lados. Y bueno, este es nuestro comienzo. Janet, muchas gracias. Vamos a dialogar con otros feriantes que están aquí. Janet lo decía, no estamos todos todavía reubicados. Faltan aproximadamente unos 15, porque si bien decíamos que eran 65 para que se cierran las cuentas. Hay que decir que aquí están los 25 lugares ocupados. Se van a construir más locales a medida que también aquellos feriantes que todavía no tienen un lugar fijo se comuniquen con los dueños de este lugar y puedan entonces de allí ir reagrupándose. Hay que decir que también algunos de ellos ya están establecidos en otros lugares. Vamos a hablar con Elizabeth. Elizabeth, consultarle. Janet nos decía, ¿no? El temor de algunos, quizás una zona rodeada de otros mayoristas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo viene funcionando estos días? Si bien arrancaron hace poquito, ¿cuál es el movimiento de la zona? ¿Están conformes hasta el momento? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, pero muy bien. Mucha gente transita y entra, quiere conocer un lugar porque es nuevo. Nosotros no hemos, yo no he tenido problemas. Hemos vendido desde el primer día. Obviamente que paulatinamente ha sido, ha ido creciendo la venta. Pero muy bien. A pesar de que tenemos muchos fabricantes, muchos mayoristas, ha sido muy ácido la venta. Muy buena. Creo que me resuma estos meses, desde febrero hasta aquí, los altos y bajos, me imagino, de sensaciones, emociones, de quedarse sin el local, hasta hoy estar aquí nuevamente. Sí, por supuesto. Hemos estado muy angustiados. Ha sido una desgracia muy grande para nosotros perder casi todo. Y digo casi porque todos hemos tenido algo resguardado en nuestra casa, por supuesto. Pero con lo poco que hemos tenido, hemos podido ir remontando. Porque en la vereda se vende, en la calle se vende. Pero así también se pasa frío, se pasó viento, lluvia, se pasaron calores. Febrero fue muy pesado para nosotros. Y bueno, apostamos a este lugar, que es estar de bajo techo, resguardados. Y bueno, apostando a este proyecto que, gracias a Dios, está dando sus frutos. Muchas gracias, Elizabeth. Dani, hasta allí. Algunos de los feriantes que ya se están acercando hasta aquí, están abriendo sus locales. Entonces, bueno, ¿no? Como decíamos entonces, la posibilidad de empezar de nuevo desde aquel 6 de febrero cuando hablábamos con ellos que habían perdido casi todo. Algunos todos porque decían que incluso guardaban su dinero en esos locales comerciales. Bueno, ¿no? Y ahora empezando de nuevo. Bueno, toda la suerte para ellos, ¿no? Que tengan esa posibilidad de seguir trabajando a pesar de todo lo que pasó. Gracias, Juanma.